Buenos días a todos. Hoy lanzamos en nuestra empresa la campaña ATS, análisis de trabajo seguro. Con una participación de todas las unidades de negocio de Rodio Swiss Boring, estamos llevando a todos nuestros centros de trabajo una guía práctica para realizar el documento que nos permitirá realizar una planificación adecuada de nuestras actividades. Es una ocasión especial para mostrarte el compromiso que tenemos para trabajar de forma segura. Además, te invito a participar y poner en práctica esta valiosa herramienta en busca de una cultura preventiva y eliminación de riesgos. A continuación, cada uno de nuestros directores nos darán más detalles del tema. Empezamos con Bruno. Gracias, Federico. El ATS es un método para identificar los peligros que generan riesgos de accidentes o enfermedades potenciales relacionados con cada etapa de la tarea. Es también una forma de desarrollar los controles que eliminen o minimicen estos riesgos. Con el ATS se logra la identificación y eliminación de ciertas incidencias e incumplimientos del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Se asegura que se cuente con procedimientos definidos desde la primera etapa para diseñar, construir, mantener y operar instalaciones y equipos de manera eficiente y segura. En la sección 1, datos generales, se van a detallar los datos correspondientes al centro de trabajo donde se va a desarrollar la actividad. El responsable del mismo, el encargado del campo, el responsable de seguridad, hora y fecha de la elaboración del ATS. En la sección 2, corresponde a la descripción de las actividades. En esta sección, se debe describir a detalle cada una de las actividades a realizar para su posterior evaluación, escribiendo. En el punto 1, se detallan las actividades del día y su descripción, donde se debe seleccionar la tarea a analizar, para poder definir los pasos principales del trabajo, identificando los peligros de existentes. Para mejor detallar esta información, se puede hacer el ejercicio de responder a una serie de cuestiones. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cómo? En el punto 2, se hace la enumeración del personal involucrado en la ejecución de la actividad, escribiendo el nombre completo. En el punto 3, se debe identificar con una X, la casilla en blanco, para definir los trabajos específicos que son necesarios para la combinación de la tarea ya definida. No olvidar que dentro de una tarea puede haber más de un trabajo específico. En el punto 4, colocar un X en la casilla en blanco para definir los formatos de inspección que apliquen a los trabajos específicos definidos en el apartado anterior. En el punto 5, se debe escribir una X en la casilla en blanco para definir los formatos necesarios para realizar una evaluación y certificación de personal para realizar tareas específicas, aquellas que representan altos niveles de riesgo, como son trabajos eléctricos, trabajos en altura y otras. Cedo la palabra ahora a Ernesto. Gracias Bruno. Los trabajos específicos son todos aquellos que requieren un procedimiento para poder ejecutarlos con seguridad. En esos trabajos específicos encontramos trabajos con químicos, trabajos con instalaciones eléctricas, trabajos de soldadura y espacios reducidos o confinados. Para iniciar con un trabajo específico, debemos considerar los siguientes documentos que se encuentran en la carpeta de seguridad, la cual debe encontrarse actualizada según como lo indique el procedimiento específico de seguridad correspondiente. Los formatos que utilizaremos serán los siguientes según apliquen a nuestra actividad. Lista de verificación de químicos, Inventario de químicos, Inspección de herramientas manuales, Inventario de herramientas manuales, Inspección de herramientas de potencia, Inventario de herramientas de potencia, Inspección de equipo y accesorios de perforación, Inspección de accesorios de elevación, Inspección de arnés, Inspección de andamios, Inspección de escaleras, Inspección de montacargas, Inspección de grúas móviles, Inspección de grúas puentes, Inspección de grúa torre, Inventario de extintores, Inspección de extintores, Inspección visual de soldadura, Inspección de cilindros de gas comprimido, Inducción de seguridad al contratista, El procedimiento en el ATS será marcar con una X, Todos aquellos trabajos específicos o documentos necesarios, Para indicar los puntos que aplican a nuestras tareas, Como se puede ver en el espacio asignado en esta obra, Por último, Se encuentra la certificación del personal, Las cuales son todas aquellas actividades que requieren un permiso de trabajo, Ya sea el permiso de trabajo eléctrico, Permiso de trabajo en altura, Permiso de trabajo en caliente, O el permiso de trabajo en espacios confinados, Como se puede ver en esta última línea. Gracias, Le cedo la palabra a José Pernet. Gracias Ernesto, El aparatado 3, Consiste en una verificación, De las condiciones del área de trabajo, Y medios de prevención, En este apartado también se deberá definir, El tipo de trabajo a realizar, De manera más específica, En la sección, Condiciones de área de trabajo, Se deberá marcar con una X, La casilla en blanco, Para definir, Acciones preventivas locativas, Necesarias para realizar la tarea, En la sección, De medios de prevención, Colocaremos una X, En la casilla, O casillas en blanco, Necesarias para definir, Acciones preventivas, De gestión administrativa, Necesarias para realizar la tarea, La sección, Tipo de trabajo en altura, Se llenará cuando aplique, Y es donde se define, La plataforma, O medio estructural, De trabajo en alturas, La sección, Tipo de trabajo en caliente, Se llenará cuando aplique, Y colocaremos una X, En casilla en blanco, Para definir, El tipo de trabajo, Y el equipo o instrumentación, A utilizar, Para llevar a cabo, Dichos trabajos, La sección, De bloqueo etiquetado, Se llenará cuando aplique, Y aplicará, A los trabajos eléctricos, Es una sección, Donde definiremos, Donde definiremos, El tipo, De sistema de bloqueo, Y los dispositivos, A implementar, En bloqueo etiquetado, En la sección, De intervención, De área operativa, Que llenaremos, Cuando sea el caso, Marcaremos, Con una X, Para definir, Las áreas intervenidas, Y los avisos, Correspondientes, Elaborados, La sección, De equipos, Adicionales, A ocupar, Es la que utilizaremos, Para definir, Los equipos, De protección, A utilizar, Y en la sección, Tipos, De espacio, Confinados, Que llenaremos, Únicamente, Cuando tengamos, Trabajos de este tipo, Marcaremos, Una X, El tipo de espacio físico, Dentro del cual, Se realizarán, Las operaciones, Cedo la palabra, A frente, Muchas gracias José, Ahora vamos a explicar, El apartado número 4, Que es el listado, De actividades, Y análisis de riesgo, El apartado número 4, El ATS, Es el cuadro, Que podemos ver acá arriba, Que se va a apoyar, Para poderlo llenar, Debemos apoyarnos, En el apartado 5, Y el apartado 6, El apartado 4, Básicamente es, Para la actividad, Que nosotros estamos, Desarrollando, Este ATS, Debemos dividirla, En los diferentes pasos, Que vamos a ejecutar, Para desarrollar, Esa actividad, Aquí hay 5 espacios, Si eventualmente, Fueran más pasos, Los que componen esa actividad, Pues simplemente, Llenamos una boleta adicional, Entonces, Y si no, Evidentemente, Pues llenamos la, 1, 2, 3, Los pasos, Que haga falta, Para completar la actividad, Entonces aquí, Vamos a poner, Cada uno de esos pasos, Que vamos a dar en la actividad, Y para cada paso, Vamos a llegar, A llenar, Las siguientes, 3 columnas, La primera columna, Es identificar el riesgo, Para llenar la primera columna, Tenemos que apoyarnos, En el cuadro número 5, Que está acá, Básicamente, Lo que debemos colocar ahí, Es alguno de los códigos, Que viene, En este glosario, Entonces, Para la actividad, Para el paso 1, De esta actividad, Detectamos, Un riesgo, ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, El 1A, Que es una caída de personas, A distinto nivel, Entonces, Si ese riesgo, Está presente en ese paso, Lo vamos a colocar allá, 1A, Entonces vamos a poner, El código, O los códigos, Que haga falta, Según el glosario, De riesgos, Identificados, En el cuadro, Número 5, Con respecto, A la columna, Número 2, Lo que vamos a colocar ahí, Es la jerarquización, Del riesgo, Para identificar, La jerarquización del riesgo, Lo vamos a apoyar, En el cuadro número 6, Este es el cuadro número 6, Aquí vamos a, Adivinir primero, La frecuencia, De que ocurre un riesgo, Ahí, Escala A, B, C y D, Esta frecuencia, Aquí pueden, Leer con detalle, Por ejemplo, La esporádica, Es un riesgo, Que eventualmente, Podría darse, Una vez por la, Una vez al año, O por ejemplo, La continua, Que es un riesgo, Que podría darse, Eventualmente, Cada semana, O cada día, Entonces, En función de eso, Ya vamos a definir, La frecuencia, Y por el otro lado, Vamos a definir, La severidad del daño, Con cuatro escalas, Donde uno, Es la más grave de todas, Donde eventualmente, Podría haber, Un deserzo, Y la cuarta, Es donde, El daño es, Más leve, O el potencial daño, Es más leve, Nos vamos a ir a esta tabla, Y entonces, Aquí vamos a cruzar, La frecuencia, Que hayamos definido, Para ese paso, Por ejemplo, Es una actividad, Donde el riesgo, Podría darse, Esporádicamente, Y por el otro lado, Con el nivel de daño, Que podría causar, Entonces, Si esporádicamente, Se podría materializar, Ese riesgo, Y nos va a ocurrir, Un daño, Uno, Que es de los más graves, Pues entonces, Nuestro riesgo, Se categorizaría, Como alto, Eso, Es lo que tenemos que poner, En esta columna, La palabra, Bajo, Medio, Alto, Muy alto, En función de lo que obtengamos, De esta matriz, La última de las columnas, Serán las acciones preventivas, Estas acciones preventivas, Son las medidas, Que vamos a tomar, Para minimizar, O para lograr, Que ese riesgo, No se materialice, Esas acciones preventivas, Surgen, De la matriz, De gestión del riesgo, Ahí tenemos, Una serie de acciones, En esta matriz, Divididas en, Diferentes tipos, Hay, Hay acciones de eliminación, Hay acciones de sustitución, Hay acciones de señalización, Por ejemplo, Hay acciones de uso, De equipo, O de EPP, Equipo de protección personal, Entonces, Ese tipo de acciones, Son las que vamos a colocar, A cada uno de los pasos, Cuál va a ser, La señalización específica, Que debamos poner, Cuál va a ser, El tipo de equipo, De protección personal, Específico, Que debemos asignar, O dar al personal, Para ese paso, En concreto, Eso es lo que debemos colocar, En, La última de las columnas, Por ahora, Eso es, Esta parte de la TS, Y le cedo la palabra, A Aldo, Gracias, Con el objetivo, De verificar, Que la actividad, Está completamente analizada, O requiere una evaluación, Por cambios generados, Este debe escribir, Su nombre, Y colocar su firma, En los espacios, Correspondientes, Del documento, La persona, Que lo aprueba, Es la persona, Responsable, Del departamento, De seguridad, En el centro, De trabajo, Así dará garantía, Que la evaluación, Está elaborada, De forma correcta, Este debe escribir, Su nombre, Y colocar la firma, En los espacios, Correspondientes, Del documento, Les invito a todos, A ser parte, De esta valiosa, Buena práctica, Y presten atención, En los pequeños detalles, Para que juntos, Podamos realizar, La producción, De forma segura, Gracias,